¡Aplausos! Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu amor Obeligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vinieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estaré mirándonos Amor eterno Ey, no lo vi deble Pero tarde o temprano Yo me estaré contigo Para seguir amándonos Ay, como quisiera Que tú vinieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estaré mirándonos Amor eterno Ey, no lo vi deble Pero tarde o temprano Yo me estaré contigo Para seguir amándonos ¡Gracias!